Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros Hoy os voy a hablar de un tema muy bonito, muy interesante que os va a encantar, que se llama los bronces de Benin que valen millones de dólares iba a decir millones de euros, pero como sé que también hay personas que me ven desde América son carísimos, pero lo de menos es eso son maravillosos y es un espolio que se le hizo a África. Mirad, esta asignatura estos bronces de Benin, yo los aprendí cuando estaba terminando Bellas Artes, que podíamos coger una asignatura adaptativa que era arte africano. Entonces, claro, me ha sorprendido muchísimo porque yo pensaba que sabía bastante de los bronces de Benin, lo he puesto en el blog y resulta que la versión que me dieron a mí no tiene nada que ver con la real, o por lo menos con la que he estado leyendo de diferentes autores, que algunos de ellos son antropólogos, etc. y bueno, os voy a contar un poquito qué es lo que sabía y qué es lo que he aprendido ahora y sobre todo, qué es lo que son los bronces de Benin Vamos a ver, yo cuando estudié arte africano pues lo que me sorprendió muchísimo es que por ejemplo, cuando iban los europeos para capturar ¿cómo se llama? Esclavos que es una cosa tristísima pues resulta que que me sorprendió porque los europeos no eran conocedores del terreno y entonces venían a estar en la zona de Nigeria como si dijéramos África en la parte de la barriga por dentro bueno, pues esa es la zona también donde se roban los esclavos y donde se roban los seres humanos para que sean esclavos porque vamos, esclavo no nace nadie y resulta que había una serie de tribus bueno, están los yorubas que son de los que os voy a hablar ahora entonces hay una serie de tribus que son que una de ellas es nómada la otra es menos nómada pero bueno, comparten territorio eso implica que aunque hayamos visto muchas películas donde son muy salvajes y se matan mucho en la vida real no se mataban tanto serían y a Dios muy buenas serían por cuestiones territoriales por cuestiones de acceso al agua pues prácticamente por lo mismo que nosotros vamos iban los antiguos romanos con el derecho privado romano a decir que yo que sé que había llovido que la en fin a los ya están mis gatos aquí pugnaban entre ellos bueno entonces resulta que la tribu para para aguantar un viaje tan largo y tan difícil de estas personas jóvenes que iban a ser vendidas como esclavos tenían que tener un perfil específico me refiero tenían que ser muy jovencitos normalmente 18 años que hubieran como completado su cuerpo de adultos pero claro tenían que ser muy resistentes físicamente para ir en las bodegas de un barco apenas sin comer sin beber etc, etc encadenados entonces claro la tribu ermiga le decía a los ganaban ellos el que no se les tocara les decía a los esclavistas en qué zona estaba digamos el producto que ellos estaban buscando porque así digamos los esclavistas robaban estos chicos y estas chicas jovencitos que le aguantaban el viaje a América y lo rentabilizaban y los otros se quedaban con su tierra y no tenían conflictos ni serían ni hice nada así de terrible en la historia de la humanidad no os creáis el mito del buen salvaje porque eso no existe estas personas que viven que eran nómadas que comían grano que cazaban frutos etc, etc exactamente igual obran como los que no son menos más civilizados igual de malvados y así les facilitaban a este perfil de jóvenes hombres y mujeres jóvenes como he dicho están en tal sitio ahora van a pasar por aquí por allí porque tenían como una ruta que estaba un poco condicionada porque ya sabéis que aunque sean climas tropicales están condicionados a la época de sequía a la época de lluvia etc, etc bueno y diciendo estas palabras voy a ver si os cuento un poquito los bronces de Benin que os va a encantar porque además hay ahora de un tiempo esta parte hay una reclamación por parte de los africanos de Nigeria de Congo pero en concreto estos bronces de Benin fueron un espolio que ahora os lo contaré que es indecente los ingleses han dicho que son los que más tienen han dicho que ni se molesten porque no piensan devolver nada hay una sala africana en el British Museum no sé si la habréis visto que es bestial o sea que los pobrecitos en el caso de los nigerianos de esta zona creo que quedan 50 y hay 2.500 piezas por todo el mundo ellos si quieren ver su propio arte tienen que ir o a Alemania o a Austria o a Inglaterra o a Estados Unidos en Estados Unidos está lo que le han vendido ellos no espolearon nada pero claro contribuye el que uno robe roba porque sabe que lo puede vender bien a los americanos y lo robaron en 1898 y en 1910 no creáis que lo robaron hace 500 años y claro pues se lo vendieron a los ricos a los alemanes a los americanos etcétera entonces pues Estados Unidos ahora os lo contaré no sé si tienen tiene bastante dispersa entre diferentes puntos pero sobre todo Nueva York yo que sé el Metropolitan bueno ahora os lo cuento es más interesante lo que voy a contar ahora porque mirad yo cuando estudié resulta que me contaron que estas personas ya sabéis que la primera potencia marítima es la portuguesa son un imperio antes que nosotros bueno no llegaron a ser un imperio pero tenían bastantes colonias ultramar y también tenían como diría yo colonias económicas como pasó como en los fenicios colonias donde se hace un intercambio que muchas veces esas colonias después como pasó con Estados Unidos pasan a ser parte del país ¿no? pero bueno eso también ocurrió con los fenicios en el Mediterráneo que iban costeando y generaban después pasó con los griegos después con los cartaginesis y después con los romanos ¿no? bueno los romanos ya al final no los romanos al final tenían un imperio pero primero se generan lugares donde hay a lo mejor una industria de salazón había en mi ciudad Portus Magnus entonces es un lugar donde digamos la persona que viene con el barco costeando que es más seguro que es por la tierra y más barato también digamos hace un trueco y con el que está aquí que a su vez le proporciona cosas interesantes que el otro a su vez lo vende en otro punto ¿no? y bueno pues los portugueses tenían en la zona de Belín en la zona de Belín los comerciantes y tal pues yo que sé de hecho ahora mismo es el centro de caucho etcétera o sea donde estoy hablando donde se encontraron todo esto porque esto no son tribus esto es un rey con una corte lo que os voy a contar ahora mismo un rey con pompa de hecho los que trabajaban el bronce tenían un distrito propio y bueno entonces la interpretación que a mí me dieron cuando me enseñaron que ahora como 15 años era que los portugueses cuando llegaron allí también tenían que defenderse porque había yo que sé etnias que no eran tan amigas como otras con las que comercian y tal y fabricaron munición fabricaron cañones etcétera y entonces son los portugueses que establecen fundiciones los que porque en África ya sabéis que son muy buenos uy arquitecto iba a decir escultores como pasa también en Perú etcétera bueno en África es el acabo pero resulta que Occidente dice no 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 África no es escultora porque como para que sea escultura hay como unos cánones de que han de mantenerse no sé cuántos años y como esculpear en piedra aunque fuera ébano o lo que sea pero claro eso pues después pues se acaba deteriorando y desapareciendo pero esto no esto fabrican desde hace muchísimos siglos los portugueses no sé si estuvieron en el 14 por ahí estuvieron muy pronto entre el 14 y el 15 bueno todo esto viene a colación porque en Europa el primero que ellos utilizan la cera perdida que eso se utiliza en Europa sobre todo para la joyería se sigue utilizando o sea fabricas una escultura supongamos o una figura en cera la talla luego la recubres de un material el que sea que pueden ser diferentes materiales material resistente y luego le echa un hierro o un hierro un metal líquido que lo que hace cuando toca la cera la disuelve pero la cera ya deja una huella en ese molde y entonces ya tiene la pieza y eso lo hace se sigue haciendo hoy día la cera perdida bueno pues resulta que en Benin se trabajaba la cera perdida desde hace muchísimos siglos es más he buscado diferentes trabajos por internet y me hablan siempre del siglo XII XIII XIV y XV sin embargo he encontrado otros trabajos que por ejemplo dicen que es un libro que se ha acabado de la biblioteca que dice que en el siglo IX en Igbo-Ukwu Nigeria se funden objetos en bronce mediante el método de la cera perdida en el siglo IX entonces ante eso también hay varias hipótesis que he estado leyendo de todo lo que os voy a contar porque no se sabe bien el origen unos dicen que realmente ya hay cera perdida en Egipto que se hacen muchísimas ya habéis visto la joya de Tutankamon del joven faraón no sabemos si eso era joven faraón que sería un faraón con más años, el ajuar que tenía de oro entonces ellos utilizan la cera perdida, es cierto, porque es imposible si no para hacer objetos de oro, pulsera, etc tallarlo y después esta tradición se queda en los nubios, ya sabéis, y en los griegos en los greconubios y entonces no sabemos si esta zona de Benin digamos lo aprenden de los árabes que también utilizaban la cera perdida son unos maravillosos joyeros antes y ahora, yo de hecho cuando voy para el árabe, vengo cargada ya tenemos aquí al amigo que viene a ayudarme, vengo cargada siempre de cosas de joyería a lo mejor del nombre de Alá, un montón de cosas pero son una preciosidad, no sabemos si quienes, digamos, lo inician en la cera perdida, son los árabes o bien en la tradición greconubia porque ya sabéis que el imperio egipto baja hasta no se ciña a Egipto, sino que baja hasta Victoria no las cataratas Victoria sino Victoria Lake o sea que es mucho más grande mucho más amplio no sabemos cuál es el origen pero el hecho real es que Occidente contaba con que la cera perdida se utiliza en Occidente por primera vez no sé si en el 16 o sea en 1500 en pleno renacimiento porque en el manierismo porque Benvenuto Cellini hacía o sea el rey francés no me acuerdo cuál no sé qué rey es estoy mirando por ahí a ver si lo veo pero no me acuerdo contrataba muchísimos eran mecenas de muchísimos escultores los escultores siempre nos hemos ganado la vida con la joyería lo que pasa es que ahora se fabrican en serie pero todavía sigue habiendo pieza única y entonces lo que hacía era contrataba los reyes para que le hicieran joyas exclusivas para de su familia entonces por ejemplo hay uno de Benvenuto Cellini que a mí me encanta que es totalmente manierita amanerado a mi manera a mi manera o sea subjetivo pero muy bonito porque estira mucho la articulación etcétera y es un salero de oro donde está Neptuno está la tierra la tierra si la levanta están desnudos los dos en oro por supuesto para el rey entonces está hecha la cera perdida pero Benvenuto Cellini entonces nosotros Occidente es como si fuéramos el eje del universo lo que nos pasa nosotros no queremos saber nada pero después te das cuenta cuando ves los bronces de Benven que ellos están usando la cera perdida mejor 700 años antes vete a saber de quién la han heredado si la han heredado de los nubios de los nubios griegos egipcios ya sabéis que en Egipto hay una época también griega de hecho los coptos en Egipto estarán antes que los musulmanes son una comunidad pequeñita pero que copa todos los cargos de responsabilidad si habéis viajado de Egipto lo sabéis porque el director del hotel es Copto el jefe de la recesión es Copto no sé cuánto y porque sus hijas las casan relativamente tarde también entonces se promocionan bueno ¿por dónde iba yo? Benvenuto Cellini bueno pues que nosotros Occidente estaba convencido que los primeros que usaban la cera perdida era Benvenuto Cellini en el 16 en el pleno de renacimiento con su obra Perseo pues no 700 años antes lo están haciendo estos que nosotros llamamos salvajes que tienen una que de salvaje nada tienen una escultura sofisticadísima con unos materiales sofisticadísimos y también aunque se le llamen los bronces de Benven realmente no todo es bronce porque ahora lo contaré por ejemplo hay un rey en Ocorte y los escultores que maravilla los tenían en un distrito especial dentro de lo que era digamos el recinto del rey el rey es el Ova que es como es una divinidad o sea es la encarnación de la divinidad entonces el Ova cuando muere la persona que le sucede encarga una cabeza un busto de esta persona que ha muerto y entonces cuando los ingleses roban todo roban bustos de muchísimos Ova que son dioses para ellos pues yo que sé de 500 600 700 años antes una cosa tremenda 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 como tenemos los museos de hecho ellos como he dicho antes les quedan 50 piezas y tienen 2500 piezas en todo el mundo eso es de vergüenza bueno pues que más así ellos tienen mirar una cosa el Ova tiene un recinto y ellos tienen consideran que los cocodrilos son animales sagrados también porque resulta que el cocodrilo antes de estar los hombres estaba todo cubierto de agua una mitología muy bonita y entonces pues hasta que digamos el cocodrilo está igual en la tierra que en el agua después poco a poco digamos se fue empezó a aparecer la tierra después de tanta agua y entonces el cocodrilo se fue convirtiendo en el hombre ¡buah! que feo que son los cocodrilos bueno he de deciros que es una una colección que está los bronces de Benin voy a hablaros un poquito y ahora os sigo contando cosas son una colección que tiene más de mil piezas mil piezas de bronce porque os repito que hay de terracota de latón y entonces el rey que es una divinidad tenía digamos los materiales más nobles tenía piezas de oro piezas de plata tenía también los arcos de cuello ¿cómo se llama? corales porque eso también implica rango social estos no son tribus ya lo digo son un tipo de yoruba entonces al haber un rey y estar concentrado el poder hay también diferentes estamentos sociales entonces estos estamentos sociales el rey permitía que determinados caballeros que miraban por su seguridad y por su ejército le permitía que utilizaran pulseras también de bronce de plata o con algunas cosas de oro y también que utilizaran cuellos como si dijéramos para el cuello de coral y determinados materiales pero los que no estaban digamos dentro del recinto del dios dentro de lo que es la divinidad y digamos su corte el rey no le daba permiso para que utilizara todos estos materiales bueno que son más de mil piezas conmemorativas que provienen estaban muchas de ellas colocadas en el muro del recinto del ova que es el monarca las que conocemos en la actualidad me parece que son entre el siglo 13 y 16 o algo así vienen fabricándose desde hace mucho tiempo el rey favorece que el rey es el productor es el mecena que tiene a un grupo de gente que son los escultores maravillas de las maravillas trabajando para él y es el mecena el que hace que se conserve en toda esta serie pero hay unos siglos determinados que ahora lo diré no sé si son el 13 y el 17 o el 14 y el 16 donde la mayoría de estas piezas provienen de ahí después en otras ciudades cercanas se han descubierto son yorubas se han descubierto unos vestigios otra serie de piezas y entonces se ha visto que era esta etnia la que le enseñó a los otros a trabajar la cera perdida etcétera bueno voy a contaros Benin ya sabéis que Benin está dentro de Nigeria son creados por los pueblos edos son como pequeñas etnias pero ya os digo que están perfectamente jerarquizados y no hay un régimen tribal están digamos más sofisticadas las construcciones el tipo de escultura que se hace es una escultura muy naturista que es muy real donde hay composición donde hay bajos relieves donde hay cabezas donde hay máscaras en fin bueno esto se trabaja se trabaja desde el siglo IX pero bueno hay otra versión que dice que se trabaja desde el XIII yo creo más bien que se trabajaría desde el IX en 1897 los británicos hacen un espolio se apoderan de todo o sea lo roban y entonces todas estas piezas son llevadas al museo británico mientras que el resto lo que hacen es que los venden a distintos museos a los alemanes a los austríacos están por todo el mundo y a los norteamericanos que son los que tenían más dinero en el siglo XIX y en el XX si hubiera sido hoy a lo mejor se lo habrían vendido a los chinos no me hagáis caso con los chistes que hago bueno actualmente buena parte se encuentra en el museo británico como he dicho antes en la sala de la sección de África que es la sala 25 quien haya estado lo sabe yo he estado varias veces otras piezas se hallan en Estados Unidos Alemania y otros países bueno ahora os diré qué número de piezas hay en cada sitio porque es escandaloso los alemanes ya sabéis que conquistaron violentamente también Tanzania y les robaron es que en África nos hemos lucido Europa se ha lucido ya los belgas con el Congo bueno el mayor genocidio el Leopoldo II son de vergüenza todos los años tenían que entregar un colmillo y no sé qué y si no te cortaba una mano y si ya te había cortado la mano como tenías que trabajar tenías que quedarte una por lo menos entonces se la cortaba a tu mujer y si se la había cortado a tu mujer entonces se la cortaba al bebé o al niño pequeño todo el país Dios mío un horror un horror yo no sé ni cómo lo permitía y además el Congo era suyo de su propiedad no era del Estado y era el rey más rico de toda Europa de vergüenza bueno los bronzes de Benin se me ha olvidado deciros que también están hechos en marfil etcétera propician una mayor apreciación por parte de Europa de lo que es la cultura africana y del arte tribal yo que sé lo que pasa que son tan sofisticadas que nosotros que nos creíamos ciudadanos de primera cuando vemos a estos africanos que hacen un arte tan sofisticado tan maravilloso pues nos preguntamos más de dos cosas ya sabéis que el arte africano tiene muchísima influencia en Braque muchísima influencia en Picasso muchísima influencia en Matisse muchísima influencia ay ¿cómo se llama? en The Blau Reiter en Klee en Vladimir Vladimir no ¿cómo es? Kandinsky no me acuerdo todo lo que son las vanguardias que ya sabéis que están en Alemania que está el puente y el jinete azul es que si lo digo en castellano me sale más fácil que si lo digo en alemán y bueno sobre todo nuestro Picasso que para él es tremendo porque es otra forma es otra forma de otra fórmula para abordar la realidad son muy compactas y además como los neros son guapos ellos y ellas pues tienen unos masas ahí lo he puesto en el blog bueno como que Europa se pregunta que no son tan primitivos ni tan salvajes porque son demasiado sofisticados la creación de estos objetos o sea suponen una cultura ya muy desarrollada bueno incluso llegan la conclusión de que el conocimiento metalúrgico pues no se lo aportan bueno en un principio piensan que han sido los portugueses a mí me lo dieron hace 15 años diciendo que eran los portugueses los que habían enseñado cuando tenían que hacer fundición le ayudaban y tal hacer cañones y tal pero no no está muchísimo antes actualmente se sabe que los bronces están fabricados en Benin desde el siglo XIII o sea desde 1200 ya he leído que otra versión dice porque ahora como tenemos el carbono XIV que es tan efectivo que es desde el siglo IX o sea desde el año 800 madre mía bueno pero las colecciones que tenemos ahora mismo datan de 1400 y de 1500 o sea del 15 y 16 se cree que son los periodos dorados de la creación porque el patrocinio fue de del rey de como era Oba y la cultura son los las etnias son los edos bueno pero este rey estos Oba este rey que se considera una divinidad está en los reinados de Sige que es desde 1500 y el de tengo que leer la fecha de Sonie de 1735 1750 porque muchas de ellas estaban en lo que es el recinto de amurallado de donde estaba el rey y su corte si ven el conjunto de piezas que reciben el nombre de bronce de Benin no son todas como he dicho antes piezas de estos materiales sino que también la hay de latón una mezcla de bronce y latón de madera de marfil de cerámica de racota y bueno han sido producidas como he dicho antes a la cera perdida que se siguen haciendo así las joyas aunque hoy se fabrican mucho en serie pero sigue habiendo encargos y son consideradas las mejores esculturas hechas con estas técnicas bueno el reino de Benin ya tengo mis gatos entre el siglo XIV y el XIX ocupa un territorio que es el de la actual Nigeria que es muy rico en esculturas realizadas con materiales diversos como he dicho antes bronce, madera, marfil terracota, etc se conservan gran número de pequeñas copas o cálices y bueno que están tallados en marfil los cuales son producidos por los Bini hablar de etnias para ellos son cosas distintas nosotros en el mismo país ellos dicen etnias aunque estén en una misma zona son etnias distintas bueno pero todos pertenecen a los Yorubas ya sabéis los Yorubas son bastante famosos creo que Brasil se llevaron Yorubas si es que esta zona es donde cogían a los jóvenes para llevarlos de esclavos claro es que no se puede comparar porque en América había muchísimo absentismo por los indígenas se les murieron muchísimos entonces dijeron bueno África son fuertes hermosos resistentes trabajadores en fin muy triste bueno durante el 18 se recogen pocas piezas pero en el 19 cuando empiezan los misioneros pues empiezan a llevarla a Europa y la gente se queda muy sorprendida es que si las veis si las veis en internet si no queréis ver mi blog pinchar en internet y poner bronce de Benin os vais a quedar sorprendidos de lo maravilloso de las composiciones preciosísimas que hay bueno entonces cuando empiezan las colonizaciones empiezan los misioneros empiezan a llevar estas piezas como si fueran suvenidas a Europa y entonces los que son especialistas en arte se empiezan a dar cuenta que allá hay una cantera interesante y de hecho hay un alemán que va en 1910 que no recuerdo cómo se llama ya termina de hacer el espolio lo que no se habían llevado los ingleses se lo acaba de llevar a él y lo vende a Estados Unidos etcétera hace un negocio unos dicen que un investigador yo creo que era simplemente un empresario que se da cuenta el éxito que tienen esas piezas en 1910 y bueno va allí a Nigeria y arrambla con todo lo que pilla se llevan a lo mejor 200 porteadores y cosas de esas bueno estas obras van a Europa donde son vistas como yo que sé yo que sé subvenil como he dicho entonces pero las primeras piezas que son de verdad admiradas son las que son mandadas por el ejército británico cuando hacen el espolio en 1897 como he contado que arramblan además venían y la destruyen matan a todo el mundo niños, mujeres embarazadas todos ahora os lo contaré porque después de su expedición hacen una expedición punitiva que es una expedición de castigo porque le matan al vicecónsul que le dijeron que por favor que no entrara porque estaban con unos rituales que no querían que entrara nadie que no fuera de la ciudad y él dijo yo entro y lo mataron claro entonces dijeron los ingleses pues ahora mandamos un admirante y nos cargamos la ciudad y rezaron con la ciudad entera y después fue y después hicieron una interpretación como que este señor inglés iba en una misión de paz y entonces lo mataron injustamente cuando no era así en absoluto bueno hicieron una expedición punitiva contra el reino de Benin y la destrozaron entonces se llevaron todos los tesores que eran muchos se quedaron sorprendidísimos cuando llegaron a los palacios se quedaron con la boca abierta porque no esperaban para nada más que una África de tribu y cosas así de casita de paja bueno entonces se llevaron todas las piezas bronce y marfil entre las que destacaban las cabezas de los reyes las que hoy he contado cuando el rey moría su sucesor tenía que hacerle un busto y entonces como era una divinidad pasaba a formar como los dioses lares nuestros pasaba a formar parte del grupo de divinidades que había allí y a su vez cuando este moría el siguiente volvió a hacer lo mismo bueno entonces se llevan todas esas cabezas de reyes se las llevan a Inglaterra y también se llevan unos leopardos porque resulta que el leopardo era un animal protegido por decirlo de alguna forma porque solamente los podía tener no los podía cazar nadie solamente los podía tener vivo el ova el rey la divinidad porque era un animal sagrado para ellos y entonces tienen también esculturas de leopardos se los llevan también se llevan también las placas de los bajos relieves que estaban en el muro del recinto como he dicho antes y que estaban que son una preciosidad con la técnica de la acera perdida bueno y en 1910 va el señor este el negociante Leo Frobenius y entonces ya por la que no sabían llevar los ingleses pues termina de hacer el expolio y hace una expedición nada más que porque se da cuenta el éxito que ha tenido increíble y entonces va a ver si le queda algo y actualmente en la zona hay dos mil y pico piezas por todo el mundo y en la zona quedan 50 o sea los pobres los muchos que tienen si quieren ver sus piezas tienen que ir a Europa o Estados Unidos bueno y bueno que hace esta exposición para recoger obras bueno y el expolio es tan grande que en Nigeria pues hay 50 piezas y en las colecciones europeas tal dos mil cuatrocientas así que es una risa en el África tropical que me acuerdo de la canción del negrito del Colacao yo soy aquel negrito del África tropical porque ya se me halló ya sabéis bueno se desarrolla la técnica de la acera perdida como he dicho antes y entonces se hacen figuras de bronce que bueno y entonces como he dicho antes cuando un rey muere pues tal se le hace la cabeza entonces resulta que había 160 cabezas de reyes muertos de bustos que se que se llaman los ingleses antiquísimas que provienen seguramente desde el siglo XII una cosa tremenda entonces el ova es el que monopoliza los materiales como he dicho antes los materiales suponen un rango social de estamento quien lleva una pulsera de determinado metal es alguien un general o alguien que ocupa un lugar importante en la corte porque son materiales que son más difíciles de obtener y más difíciles de trabajar como el oro los colmillos hay también cosas para colgantes colgantes yo que sé el bronce y estos reyes lo que hacen es fabrican espléndidos bronces en Benin y de esta forma las cortes reales contribuyen al arte subsahariano bueno en 1939 se descubren aquí van a dar una respuesta a cuál es el origen de la figura de la bronce de Benin y se descubren cabezas muy similares a la de Benin en la ciudad santa de los Yoruba que es Ife entonces se dan cuenta porque los de Ife también hacían bronce con bastante anterioridad entonces ya sospechan que son los de Ife los que le enseñan a los de Benin a hacer la cera perdida bueno este descubrimiento confirma la tradición que fue África siempre es África todo viene de África desde nosotros hasta la cera perdida que son artistas de Ife quienes enseñan las técnicas de trabajo como he dicho a los de Benin y la sorpresa es que bueno se dan cuenta en pleno siglo XX de que los europeos no hemos sido en el renacimiento los que hemos inventado la cera perdida que estábamos convencidos con Benvenuto Cellini y Superseo sino que son los africanos los que 700 años están utilizando la cera perdida como he dicho antes y entonces que son que son anteriores realmente es así bueno que en el antiguo Egipto se trabaja también con la cera perdida yo he dicho la joya porque es la forma de trabajar la joyería tú esculpes una cosa en cera y después la recubres de un material que pueda soportar el líquido del oro o lo que sea que al echarlo diluye arranca la cera y entonces se adapta a la huella que ha dejado la cera bueno y bueno se supone también que deben de ser los egipcios como he dicho antes los que los que lo lo perpetúan esto bueno como he dicho antes 1897 el cónsul general James Phillip va junto a otros oficiales británicos va a comerciantes y tal y llevan 215 porteadores 215 porteadores que locura por favor se ponen en marcha hacia avenir que es desde el pequeño puerto de Salpre entonces le informan que por favor que no entre que están teniendo una ceremonia que no permite que haya nadie que sea de las fuera de la ciudad y que incluso son muy peligrosos y el vice consul dice que por su nariz se entra entonces rompe esos rituales y por supuesto lo matan porque no permiten que ningún extranjero acceda a esos rituales a la ciudad de Benin entonces los británicos vengan ignoran el aviso por supuesto continúan con la expedición y en el camino son emboscados y son emboscados si me suena tan sudamericano bueno por los guerrilleros Benin ya sabéis y como resultado pues que solamente dos europeos viven y entonces mandan una expedición ocho días después llega la noticia y mandan una expedición con un claro en 1898 con armas de fuego esta gente no tiene armas de fuego matan toda la ciudad arrasan toda la ciudad roban todos los tesoros que hay dentro de vergüenza bueno el almirante Rausso también y saquean destruyen por completo lo que es y bueno tras esa victoria dan una una llevan dan una versión como he dicho antes que es de vergüenza bueno que arrancan todos los palacios reales que se lo llevan todo y la versión oficial era que tal represalia es llevada a cabo porque las tribus emboscaron a una misión humanitaria pacífica que era mentira bueno y que en realidad ellos han liberado a la población del terror tienen sus narices tienen sus narices aquí las cosas y los bronces de Benin que forman parte del botín de esa expedición punitiva que es fino esa expedición de venganza esa expedición de terror que mata una ciudad entera a todas sus habitantes en 1897 tiene diferentes destinos y terminan colecciones privadas de los oficiales británicos y bien el Foreign Office lo que hace es que posteriormente lo que acaba es en museos de Europa principalmente en Alemania en Estados Unidos y bueno que la calidad de los trabajos de los bronces de Benin hace que valgan millones y cuando sale alguno a subasta a Sotheby pues alcanza una cifra de locura altísimo y el Foreign Office lo que hace es darle parte al museo pero otros lo venden lo venden el Foreign Office lo que hace es que las placas de la pared como he dicho de los muros del recinto palacio del OVA se lo da se lo dona al yo que sé al British Museum y después que son del siglo XV y se expone en la sección etnográfica si vaya alguna vez al Museo Británico aunque ahora con el COVID no creo que vayamos demasiado a ningún sitio mientras que el Museo de las Humanidades que está bueno en 1848 en 1984 Sotheby hace una puja y bueno son unos precios astronómicos quería deciros de algunas colecciones bueno mirad eso tengo que leerlo en el Museo Británico hay 700 piezas en el de Berlín hay 580 piezas de bronce de Benien vamos de mayor a menor 700 en el Británico 580 en el Museo de Berlín en el Oxford Museum Pit River 327 piezas en el Hamburgo 15 no sé qué 196 en el Metropolitano Nueva York 163 piezas de Benin en el Pennsylvania Museum de Arqueología bueno en Antropología y Arqueología 100 en el Rijksmuseum 98 estoy hablando de las piezas que robaron los británicos de vergüenza que los pobres en Nigeria tienen 50 piezas en el Leipzig Museum 7 piezas en Colonia 73 piezas bueno espero que os haya gustado hasta mañana pero